¿Cuántos son los recursos? Ya invirtió la federación, ya invirtió el estado y el municipio el año pasado, que era su obligación invertir, pues esos 23 millones de pesos no los invirtieron ahí y los utilizaron para gasto corriente. La mayoría de ellas son pavimentaciones, son calles que hay aquí en la ciudad, en algunas colonias de la ciudad. Y ahora no nada más que lo tenemos que pagar, sino que también podemos perder, que no va a suceder porque vamos a afrentar eso, podemos perder los futuros recursos de fondo federal. Pues ahí las dejaron tiradas, algunas traen desde el 60, otras hasta casi el 90%. Ahí está el caso del asfalto igual, en el asfalto tenemos que pagar una multa de más de un millón y medio de pesos a Pemex para poder acceder a más asfalto. Y ese millón y medio de pesos de un asfalto que les entregaron a la administración anterior, a pesar de ser irregular lo que hicieron, la tengo que pagar para que Guaymas pueda tener acceso a eso y luego deslindar responsabilidades. Pero en el Inter no podemos estar esperando a no recibir proyectos hasta 3, 4 millones de pesos de asfalto porque los señores se lo llevaron o lo perdieron.